en varios sectores han dado los ataques a estos cajeros automáticos. Son las siete con veintiún minutos. Vamos con nuestro invitado de esta mañana, nos acompaña ya Esteban Bernal, ministro de inclusión económica y social. Un gusto Esteban, tenerlo aquí en nuestro medio de comunicación. Un buen día y un buen inicio de año también, que sea un año altamente productivo para el pueblo ecuatoriano. Buenos días. Buenos días Rubén, gracias a usted más bien por la invitación siempre generosa de poderme dirigir a través de doble de radio a toda la ciudadanía de Cuenca de la SUAY, a la que me debo, a la que represento y que en este momento llevo adelante este enorme responsabilidad de ser ministro de estado en el gabinete del presidente Lazo. Ministro, ya en este año dos mil veintitrés, ¿qué es lo que se ha analizado? Pasado el dos mil veintidós, ¿qué es lo que se va a fortalecer para este año dos mil veintitrés? ¿Cuál es la proyección que tiene el ministerio en este año? Bueno, mire Hernán, Rubén, perdón, nosotros tenemos varias disposiciones emitidas en gabinete por el presidente, la primera es que en materia de política social no existe ni medio milímetro de paso hacia atrás, sino por el contrario, al menos ratificar todos los servicios, las pensiones, los bonos que entrega el ministerio, recuerde usted que varios anuncios que hicimos desde el ministerio, nuestra institución generó la mayor inversión de su historia, llegando a cerrar el año con mil setecientos dieciséis millones de dólares y una cobertura de un millón novecientos cinco mil núcleos familiares, lo cual, Rubén, obviamente muestra que para nosotros lo relacionado con la política social, no solamente desde lo conceptual es prioritario, sino desde lo pragmático, desde lo tangible, logramos en dos mil veintidós crecer en aproximadamente diez por ciento las transferencias para el bono del desarrollo humano, es decir, de cincuenta a cincuenta y cinco dólares generándose un impacto presupuestario adicional de treinta millones de dólares. Este año, esa realidad que fue desde el mes de julio a diciembre, será durante todo el ejercicio fiscal, lo cual el impacto bordea sesenta millones de dólares, pero lo importante es de que se contribuya con el estado ecuatoriano para las personas que están en condiciones de vulnerabilidad. A ello sume, Rubén, la implementación del bono infancia futuro, este bono que nos permite dar cobertura a las madres gestantes y madres de niños de cero a cuarenta y cinco días de pobreza extrema. ¿Para qué? Para que permitamos disminuir la desnutrición crónica infantil, que ha sido una circunstancia perversa para el Ecuador. Rubén, veintinueve por ciento de nuestros niños, un tercio de nuestros niños, sufre desnutrición crónica infantil. Nunca antes un gobierno se había encargado como si lo hacemos nosotros, en un tema tan delicado. Podemos, Rubén, dejar de hacer un kilómetro de vía para ejemplarizar en una metáfora, ¿no? Y es probable que esto genere problemas económicos, productivos, pero si volvemos a hacer ese kilómetro de vía el año próximo, recuperaremos esos problemas económicos, productivos, etcétera. Pero si usted escogió un niño, y este niño tiene desnutrición, adquiere la enfermedad de desnutrición crónica infantil, eso es irreversible. Por eso nuestro trabajo permanente en este ámbito, que para el gobierno nacional y para todo el gabinete se ha vuelto transversalmente prioritario. Ministro, usted habla el tema de la desnutrición crónica infantil y y descifra un tercio de la de la población infantil. ¿Qué es lo que ha pasado? ¿Por qué esto se llega a un índice bastante alto? ¿Por qué es un índice muy alto el que usted está mencionando? ¿Qué política es la que se aplica? ¿Cómo se va a combatir? ¿Cómo se va a bajar? ¿Y qué meta tiene usted dentro del ministerio para que este índice sea mucho menor? De acuerdo. A ver, hagamos un diagnóstico muy preliminar. Yo creo que para ningún gobierno la infancia, la primera infancia, los niños de cero a cinco años, no fueron su prioridad. Es indudable porque muchos gobiernos pasaron entendiendo aquel concepto electoral más que el concepto de país y hacia dónde vamos. El presidente ha dicho en contadas ocasiones, mi legado como gobierno será haber arrancado a disminuir la desnutrición crónica infantil. Rubén, la media de la región está en el once por ciento y nosotros tenemos veintinueve, solo por debajo de Guatemala, que es el país con mayor desnutrición crónica infantil en América Latina. Es decir, somos el segundo, estamos por encima de Haití. Vea usted la gravedad de este tema y que además las consecuencias, Rubén, para aquel niño que adquiere la desnutrición crónica infantil, yo diría consecuencias intelectuales, físicas, psicosociales, emocionales, son irreversibles, son situaciones críticas y la mayor cantidad de aquellos niños están concentrados en ciertas provincias, por ejemplo, la Sierra Centro del País, Tumburagua, Cotopaxi, Chimborazo, también en Santa Elena, pero eso no quiere decir que la SUA y Cuenca no tenga, y además por su propio tamaño, es incidente en el número de niños en el país, y por supuesto estamos trabajando a nivel de todo el Ecuador. ¿Qué hemos hecho? Primero hemos priorizado setecientas veintiséis parroquias a las cuales se les genera mayor atención, considerando la prevalecencia que en las mismas existe de la desnutrición crónica infantil. Existen provincias, por ejemplo, que bordean el cuarenta y dos por ciento, Tumburagua, cantones como Huamote, de la provincia de Chimborazo, que tiene el cincuenta y dos por ciento, Rubén, cinco de cada diez niños, cinco de cada diez niños sufren desnutrición crónica infantil. Hoy hemos apuntalado con fuerza, primero priorizando, reitero, luego generando captaciones tempranas a través de la Secretaría Técnica para disminuir la desnutrición crónica infantil, y nosotros mismos, como ministerio, captaciones tempranas significa que tomamos inmediatamente a la madre cuando esté en proceso de gestación, aquellas que están en condiciones de pobreza, y las incorporamos, uno, al bono infancia futuro, que es un bono que reciben para poder inclusive acondicionar su proceso de gestación con tratamiento, con acercamiento hacia los centros de salud, obviamente también para una alimentación adecuada, pero no es lo fundamental, nada más. La desnutrición está enmarcada en varios aspectos, por ejemplo, el tema del chequeo prenatal de las madres gestantes. Rubén, es fundamental que por lo menos la madre registre al menos seis chequeos prenatales mínimos para que se haga creedora al bono, a la acumulación del bono infancia futuro durante el primer hito, que son los nueve meses de gestación. Esto déjeme solo explicar rápidamente, Rubén. El bono tiene un valor de sesenta dólares, pero se les entrega cincuenta de manera mensual y recurrente durante mil días, los dos ciento setenta días de gestación de la madre y setecientos treinta días de vida del niño aproximadamente dos años. Lo que significa de que durante ese periodo de tiempo recibe cincuenta dólares para activarse, para poder llevar a su niño al centro de salud, para también comprar algunos alimentos de carácter nutritivo, pero además se le entrega diez dólares mensuales acumulados durante el tiempo de gestación, noventa dólares, pero siempre que la madre registre por lo menos seis chequeos prenatales. Luego, primer año de vida del niño, siempre que la madre registre por lo menos, reitero, seis chequeos al niño en el centro de salud y a ellos se sumen las vacunas. Y así el segundo año, como ve, tiene que existir una corresponsabilidad de todos. Y aquí me hago una invitación no solamente a los entes gubernamentales, alcaldía, prefectura, juntas, también la sociedad civil, ustedes, los medios de comunicación, que hoy por hoy creo que juegan un papel fundamental al entender, por ejemplo, este tema como un tema prioritario para un debate, para un entrevista, porque esto es efectivamente el futuro del Ecuador. Imagine un tercio de la población ecuatoriana que haya sufrido desnutrición crónica infantil en treinta años. ¿Cómo estaríamos como país? Por eso hay que preocuparse hoy, y así lo estamos haciendo. Mire, retomando lo que usted mencionaba, el fondo de esto es el tema de la pobreza, atacar la pobreza, porque de ahí nace todo el problema. Si hay pobreza, no hay cusqui para poder alimentar bien a la población, a la madre, al niño, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Cómo atacar? Con mayor fuerza, con mayor agresividad, en el buen sentido de la palabra, que se entienda bien, por parte del gobierno nacional, para revertir ese alto índice de pobreza en el país. Estoy de acuerdo, Rubén, es uno de los elementos del más grande, sin duda, pero inclusive, mire usted, hay niños que son alimentados excesivamente, inclusive la obesidad forma parte de su problema, y también tiene desnutrición crónica. Parecería mentira, pero pasa. Fíjese usted, no necesariamente está en la falta de alimentación, a veces se canaliza por la mala alimentación, pero la regla está enfocada efectivamente en esa falta de cuidado que han tenido los gobiernos como Estado ecuatoriano para los sectores. Y aquí, Rubén, es importante que demos datos. Siempre las especulaciones normalmente generan eso, una especulación y pobreza en el debate. Creo que a nosotros nos obliga a dar datos, y en mi caso me permito darle. Nosotros recibimos un gobierno que en materia de movilidad humana, que en materia de calle, es decir, trabajo infantil, mendicidad, situación de calle, movilidad humana, teníamos trescientos sesenta y cuatro mil niños, niñas y adolescentes en las calles en mayo dos mil veintiuno. La tasa para entonces era del diez punto cuatro por ciento. Hoy, en diciembre dos mil veintidós, según las mismas indicaciones y mediciones, tenemos alrededor de doscientos cuarenta mil, es decir, hubo una reducción de ciento veinticuatro mil niños, niñas y adolescentes en la calle, y hemos bajado la tasa siete punto dos. Parecería que hemos hecho mucho, pero por supuesto, pero aún no hay más que hacer, dos ciento cuarenta mil, no es una cifra pequeña, por llamarlo así, pero estamos en el camino. Esto está motivado por dos acciones del gobierno nacional. Una, la acción de carácter social, que es la que la estamos conversando con usted, informando a la ciudadanía, pero también la acción económica, aquella que nos informa haber creado quinientos ocho mil nuevos empleos adecuados durante nuestro periodo de gobierno, aquella que nos manifiesta haber reducido la pobreza del treinta y dos por ciento al veinticinco, aquella que nos manifiesta que hemos logrado una reducción de la pobreza extrema del catorce punto siete al nueve punto siete por ciento, y no poca cosa dice aquello, ¿no? Estamos hablando de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, y el Instituto Nacional de Estadísticas y Censo, el mismo instituto que en un espacio periodístico de la ciudad de Quito refutaba algún antagónico indudablemente al gobierno que estamos abiertos a que así exista, decía, pero es el INEC, así, es el mismo INEC que nos decía que hemos caído hace un año en niveles de empleo, y así, y ahí utilizaban el dato, y decían, mire, el propio INEC manifiesta la caída de empleo, pero cuando este manifiesta que hemos logrado un incremento de quinientos ocho mil, ahí se desestima, pero el dato mata relatos, Rubén, y esta es la realidad del país, estamos caminando, ha mejorado las condiciones, pero debemos aunarnos para lograr mayores objetivos. Nuestro objetivo porcentual durante todo el periodo de gobierno es reducir al menos seis puntos porcentuales de la desnutrición crónica infantil. Parecería poco, pero créame que ante las dificultades, ante todo este descuido de años, de décadas, de haber llegado a tener veintinueve por ciento de los niños de cero a cinco años, con desnutrición crónica infantil, perversa cifra, por supuesto, por lo menos lograr los seis puntos que nos comprometimos, es ya haberle puesto el acelerador para lograr grandes objetivos de los siguientes gobiernos con respecto a este tema de carácter social. Ministro, ¿Cómo se evaluó por parte de su cartera de Estado este pasado mes de diciembre? Habíamos hablado con usted, creo que, los primeros días de diciembre sobre el tema de la campaña de la mendicidad para bajar estos índices, y que era una campaña que no solamente se quedaba proyectada para el mes de diciembre, sino más bien es una campaña que es progresiva y se amplía. ¿Qué pasó en la estadística nacional sobre el tema de la mendicidad? Bueno, es concomitante con lo que le mencioné preliminarmente, la disminución de niños, niñas, adolescentes de las calles, entre lo que encontramos como gobierno y lo que pasa a diciembre. Sin embargo, la época de Navidad normalmente es explosiva, que permite efectivamente de que vuelvan algunos niños de aquellos que salieron de las calles y vuelvan, digo, motivados por dos elementos también, estructurales. El uno, padres irresponsables, y el otro, el más grave, el que debemos precautelar, cuidar, informar, es aquel que se trata del uso de los niños de mafias, micromafias, para que ellos pidan el dinero, y detrás de ellos existen gente abusiva, que inclusive va a las ciudades que son expulsoras del trabajo infantil, para llevarles a su vez a las ciudades que son receptoras. Las últimas, Guayaquil, Quito, Cuenca, Manta, Ambato, y la última, Ambato, inclusive siendo expulsora y receptora. Nosotros hemos hecho un diagnóstico, nos evaluado, y como le dije en aquella entrevista, hoy me ratifico, nosotros no quedamos con el simple hecho de trabajar en una campaña de sensibilización, de abordaje, alrededor de este momento, de 12 mil niños y niñas que forman parte del programa de recuperación de sus derechos educativos, de salud, de bienestar social, y que estos programas duran además 18 meses, en donde le sacamos de las calles, este programa se denomina ETI, Erradicación del Trabajo Infantil, y volvemos a devolver, a darles sus derechos, y además incorporarles en la sociedad. Pero además de eso, Rubén, no podemos esperar las circunstancias, nos volvemos preventivos, y para eso generamos acciones en aquellas ciudades, comunidades, sectores, expulsores de trabajo infantil, de mendicidad, y llegamos con actividades lúdicas, educativas, de concientización, para que logremos disminuir esa expulsión de niños y niñas, que reitero, no normalmente salen por circunstancias económicas. Entendemos que sí también, cuidado, no estoy yo descuidando una realidad que la estamos combatiendo día a día, y he hablado de números, Rubén, que nos ha permitido evaluar cómo hemos avanzado, pero me refiero a aquellos padres irresponsables que usando la coyuntura al momento, toman a sus niños y les llevan a las calles, o aquellas mafias, que también usan en esas épocas, por lo tanto, esta actividad preventiva, nos permite llegar, reitero, con educadoras, trabajadores sociales, con psicólogos, para poder tener una conversación, una sensibilización, con todo el sector comunitario al que abordamos, para que entendamos la gravedad del trabajo infantil, los peligros a los que se ven abocados, la peligrosidad de las bandas criminales para captar en la calle a los niños y niñas, y esto ha permitido efectivamente que los números que arranqué entregándole a usted, sean los reales, los que hoy tenemos que enfrentarlos, y que hay que continuar disminuyéndolos. Esteban, el trabajo es integral, el trabajo es en familia, ¿cómo se hace por parte del ministerio, para trabajar con la ayuda social, trabajadoras sociales in situ, en cada una de las regiones del país, para mejorar el núcleo familiar en general? Qué bueno que me toque este tema, Rubén, miren, en el ministerio existe un programa que se denomina Creciendo con Nuestros Hijos, programa que en este año, en el primer trimestre, sufrirá un cambio, obtendrá un cambio muy significativo, como ha tenido el sistema de control para que los servicios se den adecuadamente a las personas, y le voy a tocar rápidamente estos dos temas, pero respondo primero a su pregunta. Este programa CNH, a nuestro criterio, era subutilizado, porque tenemos cuatro mil ochocientas veinticuatro educadoras que permean el país, que van efectivamente a cada uno de los sectores, atienden alrededor de dos cientos mil niños y niñas, de cero a tres años en todo el territorio ecuatoriano. Pero nosotros entendimos en el gobierno y en el gabinete social, que dicho sea de paso por confianza, el presidente lo presido también, en donde está educación, en donde está salud, en donde está desnutrición crónica infantil, registro social, quien le habla, de quien como ministerio me refiero, y ahí evaluamos que usted puede llegar y tal vez hacernos un buen trabajo con aquel niño, y logramos la desnutrición crónica infantil, y logramos la mejoría en estimulación, en consejería para aquel niño, y tenemos un niño sano. Pero si su niño sano vive en un entorno familiar agresivo, de violencia de género, etcétera, no tiene mucho sentido, entonces nos ampliamos al sistema para que este programa vaya al niño y a la familia. Y luego también comprendimos que un niño sano, una familia buena, y una familia sana, si tiene un entorno comunitario, que hay alcohol, que existe drogas, que existe agresión, violencia de género, también no hemos cumplido el ciclo adecuado, por eso este año, reitero, estamos cambiando la normativa y metodología, tendremos un creciendo con nuestros hijos, inclusive quizá cambiado de nombre, intentaremos dar un sentido más global para que sea la comunidad la que sea cubierta y abordada por esta estructura que tenemos como ministerio. Y concluyo, Rubén, con contarle que también tengo el orgullo de mencionar y contarle a mi ciudad, aquí a través de su medio, que el primero de febrero se marca un hito en nuestra institución. Inicia el sistema SARA, que es sistema automatizado de registro de asistencia, de manera obligatoria para todos los cooperantes, en principio, de desbarrollo infantil y de intergeneracional, que son los servicios que prestamos a niños, niñas y a personas adultas mayores, luego continuaremos con los demás que son personas con discapacidad, etcétera, porque este sistema nos permite garantizar, Rubén, de que efectivamente se atienda al número de personas por las que el Estado ecuatoriano cancela el recurso. Rubén, nosotros entregamos como ministerio 214 millones de dólares a los cooperantes. imagínense esta cifra, y sabe cómo respondían los cooperantes hasta antes de la llegada nuestra, quince días después de prestado el servicio, pensemos para ejemplarizar para la ciudadanía, el cooperante W Radio, que tenía un convenio con nosotros, para atender a treinta y seis niños, y usted me decía a los quince días, señores ministros, debo informarle a usted que hace quince días yo le atendía a Juan, Pedro, María y Luis. ¿Quién verificaba eso? Nadie. Absolutamente. Yo estuve en el sur de Guayaquil y tuve la oportunidad de acudir a un CDI que tenía que atender efectivamente a treinta y seis niños. ¿Saben cuántos estaban? Veinte. Para los dieciséis adicionales había mil excusas del por qué no estaban. Pero yo me fui miércoles, y sabe lo grave, tenían firmado de las madres de familia el día jueves y viernes. Esa era la infamia institucional. Primero logramos una reducción de tiempo, ¿no? Que los cooperantes hoy informan todos los días. Luego de eso, incorporan al sistema CIMIES, que no es el más adecuado, pero por lo menos registran automáticamente. Pero el primero de febrero inicia obligatoriamente, gracias a Dios, ya casi el noventa y cinco por ciento están instalados en todo el país, pero obligatoriamente al uso de este sistema, que le permite mediante sistemas biométricos, Rubén, que se controle la asistencia. Hoy por hoy, en la vuelta de la esquina, en un celular como estos, hay biometría, hay georreferenciación, y un ministerio que entregaba doscientos catorce millones de dólares, anotaba en mano, en Excel. Esa era la infamia que pasaba, y que hoy me permito darle esta gran noticia a través de su medio, a Cuenca, a Suay, y al país, así que desde el primero de enero tenemos garantizado que el número de niños, niñas, por ejemplo, sean los que efectivamente pagamos como Estado ecuatoriano para que se dé el servicio. Resumo lo que usted nos ha comentado, Esteban, en esta entrevista. Quiere decir de que vamos a tener un año veinte, veintitrés, de mayor cobertura, con mayor inclusión, y con presupuesto por parte del ministerio para hacer todo lo que usted está acabando de mencionar. De acuerdo, ese es el enfoque, y sobre todo tendremos un año dos mil veintitrés con mayor institucionalidad, que a veces parecería poco, pero es fundamental, porque yo puedo vanagloriarme como Estado de que atendemos solo en el programa CDIs, Rubén, de Creciendo con Nuestros Hijos, de que atiendo ochenta y cinco mil, y resulta que en el pilotaje de la incorporación de Sara, podríamos pensar que no se llegaba a atender ni a cincuenta mil. ¿Qué pasaba con el recurso que se entregaba a los treinta mil más? Lo justificaban de manera errónea porque así lo tenían antes en la institución. Hoy vamos a tener institucionalidad, vamos a tener tecnología incorporada a un servicio social que no busca ahorrar recursos, cuidado, ese no es el objetivo, busca garantizar que el número de beneficiarios, sean estos adultos mayores, personas con discapacidad, niños, niñas en condiciones de vulnerabilidad, sean efectivamente atendidos. Perfecto, muchas gracias, ministro, por haber estado en este espacio informativo, y esperamos de que esto redunde, más bien, en un beneficio amplio para toda la población, y que la SUAE también tenga una atención mucha más amplia en este año veinte veintitrés. Un saludo en la distancia, Esteban, un abrazo. Gracias, gracias, Rubén, y hoy ya estaremos en la gobernación aquí en la SUAE a las nueve y treinta, firmando convenios por alrededor de dos millones novecientos mil, justamente para que cooperantes que despargan parte del equipo, entreguen un servicio adecuado a cuencanas y cuencanos que están en condiciones de vulnerabilidad. Gracias a Esteban Bernal, ministro de